La renuncia del alcalde de Comarapa ha generado división entre los pobladores de este municipio. Agrupaciones afines al MAS piden que el exalcalde rinda un informe de gestión, pues denuncian que hubo sobreprecio en la compra de equipos. La Federación de Trabajadores Campesinos se pronuncian sobre los disturbios en el municipio de Comarapa, tras la renuncia del alcalde Hugo Valverde. El pueblo se moviliza, pues no, y cuando ya se empieza a movilizar, cuando ya había tenido su renuncia el alcalde Hugo Valverde. Sin embargo, no teníamos conocimiento de la población y está descontento por los que no ha rendido cuentas. Ha hecho, según los informes que tienen los mismos comunarios de la misma población, que hay un mal informe, que hay con sobreprecios de algunas compras de unos productos. La Federación de Campesinos analiza si esta determinación de la autoridad municipal tiene alguna sanción. La población dice y tiene conocimiento que ha renunciado y para ser candidato, entonces justamente se proclamó cuando no era todavía la fecha de proclamación. Estamos haciendo un análisis y vamos a hacer análisis en la misma provincia, en la misma central, en las mismas subcentrales, para poder tener clara la figura si merece o no merece sancionarla. La renuncia del alcalde de Comarapa, Hugo Valverde, fue dada a conocer al Consejo Municipal el pasado 13 de junio. ¡Suscríbete al canal!